muy buenas tardes hermanos el papá de los autos de este lado su fuente confiable de información automotriz en este vídeo vamos a tratar las fallas comunes de la Jeep Grand Cherokee del 2011 al 2012 pero antes de comenzar recuerda que debes seguirme en facebook tiktok e instagram como el papá de los autos porque ahí siempre estoy haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente ustedes no se quieren perder sin más que añadir comencemos mis amigos el Jeep Grand Cherokee de los años 2011 y 2012 es un SUV bastante popular tanto así que yo lo califico como el buque insignia de la marca es decir el vehículo más vendido de la marca y aunque no tengo el dato específico estadístico me parece que en esos años este fue el modelo que sacó a la marca o que la salvó de lo que es la bancarrota entonces ya saben lo importante que es este vehículo para esta marca claro que sí de este vehículo existen varias motorizaciones una v8 una diesel y una v6 3.6 litros penta star que es como ellos denominan ese motor y es de la que precisamente vamos a hablar en este vídeo es definitivamente la más común en todos los casos la transmisión o caja es de 8 velocidades y bueno amigos específicamente describiré las fallas comunes de esta del 2011 y 2012 que fue la cuarta generación de este modelo y es donde precisamente comienza el modelo WK2 que es el código de esta generación o de esta carrocería y que en el 2013 tuvo un facelift tuvo cambios y por tanto es posible que estas fallas comunes no les sean aplicables en su totalidad a esa generación por eso especifico que hablo de la 2011 y 2012 estos vehículos definitivamente tienen una serie de fallas que vamos a ir describiendo por departamentos o por acápites y vamos a comenzar con la parte eléctrica que es lo que más suele fallar en estos vehículos tengo miedo y bueno vamos a comenzar con una de las fallas más comunes e importantes de este vehículo que es el TIPM o lo que en español significa módulo de poder totalmente integrado y que resumiendolo en la práctica no es más que una caja de fusibles inteligente o computarizada que tiene su propio microprocesador no entiendo nada y bueno amigos esta caja de fusibles inteligente maneja casi todos los sistemas del vehículo por tanto cuando falla el vehículo puede tener básicamente todo tipo de manifestaciones de fallos eléctricos que pueden ir desde no encender algunas luces o algún limpia para brisas o de plano que el vehículo no encienda ahí mi madre y esto puede ser por diversos motivos casi siempre se relacionan a esta caja estos problemas mis amigos con la TIPM son súper comunes y lo que yo recomiendo cuando surgen cuando se presentan es simplemente cambiar completamente esta caja y quitarse de problemas o quitarse de pedos como dicen en méxico ya que reparar esta caja de fusibles y que ésta quede funcionando perfectamente bien eso es prácticamente imposible eso básicamente no se puede la verdad las cosas como son otro punto que suele fallar comúnmente en estos vehículos es el alternador especialmente su parte electrónica que se suele cortocircuitar se suele quemar se suele dañar a veces descarga la batería otras veces la sobrecarga también dañándola y bueno cuando esto sucede lo recomendable es cambiar todo el alternador con todo y su parte electrónica para así estar seguros de que estaremos lo más seguros posible de que esta falla no se va a presentar nuevamente al menos en tiempos próximos otro punto común que este vehículo suele dañar es el relay de la bomba de combustible y cuando esto sucede pueden pasar dos cosas el vehículo de plano no enciende porque no tiene combustible o enciende y más adelante se apaga esto suele ser problemas relacionados con el relay de la bomba de combustible y bueno otro puntito relacionado el primer punto del type m es que a veces cuando esa caja de fusibles inteligentes se daña también hay usuarios que han reportado que las llaves el vehículo deja de reconocer las por tanto tampoco por más que quieras no lo vas a poder encender no vas a poder hacer nada con él esto es un tremendo tremendo fallo no tengo pruebas pero tampoco dudas y muchas veces aún cambias esa caja o resuelvas el problema a veces tienes que volver a programar nuevamente las llaves no entiendo nada y bueno amigos ahora pasamos a la capa y te de lo que es el motor y la transmisión la parte mecánica pero recuerda que si te está gustando este vídeo debes dejarme tu like y suscribirte a este canal activando también la campanita de notificaciones para que así no te pierdas este tipo de contenido y bueno volviendo a la parte mecánica muchos usuarios han reportado que cuando van a velocidades de autopista de carretera o que simplemente giran el volante para tomar una esquina el vehículo pierde fuerza y hasta se apaga y bueno tú dirás que cuál es la repercusión de esto aparte de lo ya incómodo que es y lo estresante que es que el vehículo se te apague en una situación así bueno esto puede ser bastante peligroso por varias razones te puedes accidentar alguien te puede chocar por detrás además recuerda que cuando el vehículo está apagado tanto la dirección asistida como los frenos asistidos dejan de funcionar entonces ahí tendrás otro inconveniente mucho mucho más peligroso vaya no encuentro fallas en su lógica y bueno esto podría tener distintos orígenes algunos de ellos pudieran ser los ya explicados anteriormente en este mismo vídeo pero definitivamente esto representa un peligro para los ocupantes de este vehículo si esto te sucede simplemente debes mantener la calma eso es muy importante porque el calma pensamos mejor y bueno tienes que intentar ponerte a la derecha lo más a salvo posible o de ser posible también si tienes la agilidad poner el vehículo en neutral e intentar encenderlo mientras aún está corriendo eso es toda una posibilidad y así quizá pudieras continuar tu ritmo de velocidad y evitar cualquier inconveniente pero esto dependiendo del origen del fallo no necesariamente sea posible otra falla común mis amigos es el serpentín o enfriador de aceite en estos vehículos que con muchísimas frecuencias suele caquearse y rajarse fiscularse y bueno liquear aceite y esto a su vez trae el inconveniente de que aparte de que liqueas aceite ese es aceite que el motor lo va perdiendo y por tanto si no te fijas puede ser que llegues a coger el vehículo con niveles de aceite poco aceptables para el motor y acabes simplemente comiéndote o dañando totalmente tu motor esto es un inconveniente bastante serio al que hay que ponerle atención debido también a los fallos ya predescritos es muy común que estos vehículos tengan el check engine vendido todo el tiempo o que en su defecto esté parpadeando así que ojo con esa parte estos vehículos suelen sufrir mucho de esto otro fallo común que es reportado comúnmente por dueños de estos vehículos es que las culatas del motor suelen fallar suelen dar problemas y normalmente eso termina el reemplazo de esas culatas lo cual es bastante costoso en algunos pocos casos la marca incluso a sabiendas de este problema lo que hizo fue extender la garantía en estos componentes para que esos dueños estén más tranquilos ya saben ustedes si este problema es tan común que la marca decidió extender la garantía en algunas unidades pasando mis amigos a lo que son otras fallas ya genéricas o generales del vehículo tenemos la siguiente y bueno cabe destacar en este punto que aunque no son fallas súper importantes pero tenemos algunos componentes del interior del vehículo que no son lo resistente que deberían ser o tampoco no están diseñados y hechos con los materiales que deberían ser para garantizar su durabilidad y resistencia y por tanto nos vemos con frecuencia con vehículos que tienen algunos problemas con accesorios eléctricos en el interior del vehículo que fallan con muchísima frecuencia y que simplemente representan una molestia para sus dueños también cabe destacar que estos vehículos suelen venir con suspensión de aire o suspensión convencional si viene con suspensión convencional no tengo nada específico nada malo que decir al respecto pues es una suspensión convencional la que todos conocemos de toda la vida y no tiene problemas particulares simplemente que yo te recomiendo utilizar amortiguadores y partes originales para que así garantices lo que es su durabilidad pero en cuanto a la suspensión de aire aquí si tenemos un problema tengo miedo y el tema está en sus bolsas de aire o yoyos que son simplemente los amortiguadores de aire bueno estas bolsas de aire que no son las de seguridad estamos hablando de las de suspensión suelen pincharse o rajarse con mucha frecuencia y por tanto perder presión cuando esto sucede que tiene que hacer simplemente reemplazarlos y esto es un problema porque suelen costar miles de dólares el reemplazo de estos yoyos o bolsas de aire tienes razón lo que dice y como consecuencia de lo antes descrito el compresor de esa suspensión suele sufrir y suele dañarse cuando esta suspensión no se repara a tiempo así que entonces tendrías que reemplazar los airbags y también el compresor sumando miles y miles de dólares a la cuenta del taller otro punto a tomar en cuenta y siempre estar pendiente en estos vehículos es el sistema de refrigeración y no me refiero a su aire acondicionado sino a la refrigeración del motor hay que tener muy pendientes la bomba de agua el radiador y el módulo del ventilador del motor obviamente que porque tiene un módulo no es un simple ventilador de como los de toda la vida sino que tiene un módulo electrónico que lo maneja siempre debes revisar que estos componentes funcionan adecuadamente porque porque suelen fallar con muchísima frecuencia y es motivo muy común de sobrecalentamiento del motor de este vehículo y obviamente daños al mismo de manera que si no te das cuenta de que el vehículo se está sobrecalentando podrías tener inconvenientes mayores podrías llegar a necesitar una reparación mayor de tu motor o simplemente reemplazar tu motor porque se fundió o porque se sobrecalentó en exceso así que creo que esto es algo que debes tener muy pendiente y es una falla común muy importante la verdad las cosas como son como pueden ver mis amigos es un vehículo que resulta bastante atractivo por su presencia por su espacio por sus capacidades es un vehículo que definitivamente llama la atención a cualquier comprador que ande buscando un vehículo de estos o de este tipo realmente es una opción que mucha gente toma en cuenta pero es importante que al tomar en cuenta este vehículo para la compra tomase en cuenta estos puntos que te doy pues son puntos pienso yo bastante importantes claro que sí entonces además también tendrás una idea de por dónde debes empezar a chequear este vehículo antes de comprar y bueno amigo tu suerte la tuya es que me tienes a mí tu fuente confiable de información automotriz el papá de los autos donde siempre podrás conseguir este tipo de informaciones así que recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita si gustas también puedes dejarme aquí debajo tus súper gracias con algún comentario o algún saludo o lo que necesites y bueno mis amigos hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado déjenme su like comenten compartanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención